Más propuestas culturales, ¿no? Para esta época del año, en donde quizás tenemos un poquito más de tiempo para disfrutar producto de las vacaciones de invierno. Y llega una figura de trascendencia nacional a presentarse en el parque, una muestra básicamente. Exactamente, que es nuestro, es mendocino, estamos hablando de Chanti y es otra de las grandes posibilidades de disfrutar dentro de estas vacaciones de invierno. Pero además, creo que es interesante la nota que le hizo Julián Cháver, porque habla de cómo vivir de la historieta y justamente habla de eso, de que es difícil en estos tiempos donde la lectura escasea poder vivir de la historieta y cómo hay niños que tienen su primer encuentro con la lectura a través de este tipo de bibliografía. ¿Lo escuchamos, Chanti, hablando con Julián Cháver? Siempre es una gran satisfacción ver todo lo que uno ha hecho, y más en una muestra. Sobre todo con esos plotters gigantes que uno ve los personajes tan grandes, tan acostumbrados a verlos en chiquitos. Así que no, un gran placer. Y yo en realidad les agradezco a los chicos leer y que lean mis libros. La verdad que en estos tiempos, en pleno siglo XXI, estar compitiendo libros con pantallas, la verdad que es una gran satisfacción que muchos chicos lean todavía. Primero, vivir de la historieta. Vivir de venta de libros. Y vivir de venta de libros de historieta en la Argentina, ya, es demasiado. La verdad que sí, que es un privilegio, bueno, y una gran satisfacción. Que, a ver, tiene toda una carrera por atrás. Pero la verdad que estoy muy, muy contento con este presente que tengo de vivir de los libros y hacer libros. Dos palabritas de tu próximo, de lo que estás trabajando en mayor y menor, porque me parece maravilloso. Bueno, mira, estoy con dos libros que van a salir. Uno que es de Fácu y Café con Leche, que son las primeras historias de Fácu y Café con Leche, que es un libro especial. Y otro es de mayor y menor, que estoy terminándolo, que va a salir para noviembre. Es un especial de mayor y menor de extraterrestres. O sea, es pensar cómo serían habitantes de otros planetas. Y con el humor de mayor y menor, ellos son los que le van a dar la cuota de humor. Bueno, qué lindo esto, Rodi, sin lugar a dudas. Recomendación para la gente, Tano. A ver. Ingresar a la página de Gobierno de Mendoza, barra cultura. Allí van a encontrar toda la grilla de vacaciones de invierno con posibilidades para todos los bolsillos. Desde gratuito hasta costos elevados. Pero hay un abanico enorme. Gracias. atin hora. Gracias.